Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en OVNI Láser y hoy tengo la presencia de un gran amigo, Eduard Hacén. ¡Cómo no! ¡Aplausos! Amigo, ¿cómo estás? Feliz, gracias por de nuevo vernos. Ya te estoy viendo ya, gracias a Dios. Es que antes no podías verme tan bien. ¿Te acuerdas cómo estabas? Entré a la clínica ciego porque tenía miopía y astigmatismo y tenía años con este problema que pensé que nunca iba a poder resolver. Y gracias a ti y a Brenda que me recomendó la clínica y pues a la clínica Uniláser, pues ya estoy viendo hasta lo que no podía ver. ¡Changos! ¡Tápense todo! ¡Tápense todo! Me pusieron rayos X en los otros. No, tampoco, tampoco. Imagínate ya, sí, ya. Pero ya, ¿cómo fue tu cambio radical? Mira, fue increíble porque tenía muchísimos, pero muchísimos años sin poder ver tan nítido. O sea, primero sin poder ver. Exacto. Para mí fue como un full punch de sentimientos porque podía ver hasta las ventanas que yo ni sabía que existían del edificio, del frente de mi edificio. ¿Y los vecinos? Sí, 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 sí. Cosas que de verdad no me esperé, como detalles del techo, detalles de las hojas. De verdad que fue increíble. Y todavía lo sigo viviendo, experimentando. Oye, ¿y te acuerdas que me dijiste, oye, es que tengo que ir porque tengo dolores de cabeza? Sí, horrible. Estoy forzando la vista. Fíjate que cuando yo decidí operarme, gracias a Brenda Zambrano, que me recomendó y me recomendó la clínica, cuando tomé la decisión fue porque literal ya no podía. Yo despertaba y me dolía demasiado la cabeza. Entonces, me tenía que hacer así en los ojos para poder como ver a la distancia. Muy mal, de hecho. Era terrible porque a veces se me olvidaban los lentes para ir al cine. Entonces, mis amigos era como que me invitaban al cine y me decían los lentes. Entonces, era frustrante, me sentaba en los lentes. Entonces, ya, gracias a Dios me quité ese problema. Oye, ¿y qué tal? O sea, a mí me ha pasado literal, o me pasaba, que decías, ah, voy al cine, sí. Los lentes. Siempre me pasó. Hasta adelante porque no voy a leer. Lo peor es que yo me sentaba adelante y no veía. Para que tú veas el problema que tenía gravísimo. Y luego, aparte, estas películas en 3D que te pones los lentes, pero otra vez los lentes y ya. Y me pasó, ¿y sabes qué me pasó? El año pasado, de hecho, estuve de conductor en los Premios Valores, que son los premios aquí en México, donde dan el reconocimiento a los políticos que han hecho un buen trabajo. Son los premios muy importantes. Y yo pensé que iba a hacer, me iban a permitir usar lentes de contacto. Y me dijeron, sí, puedes usar lentes de contacto o lentes sin problemas. Entonces, yo dije, ah, bueno, los lentes al aire, me los llevé. Cuando llegué, me dijeron que no podía usarlos. Y me enfrenté al Pronter, ciego 100%, y fue terrible. Porque estaba en vivo en Televisión Nacional, así, apuñando los ojos para poder ver. Y fue horrible, de verdad, la experiencia. Ese día dije, ya, me voy a operar. Y, bueno, ya que viniste aquí, te hicieron todos tus estudios, porque aparte son como 8 estudios, más o menos. ¿No por ojo? Sí, sí, sí. O no. Para analizar exactamente si soy candidato, o para analizar exactamente qué problema tengo al momento en que estoy entrando a la clínica. Porque yo me hacía exámenes, pero los exámenes que tenía eran viejos. Sí, y aparte de para cambiar los lentes, literal. Exactamente. Pero ya una consulta completa, ya hasta que viniste acá. Y me gustó porque me dieron detalles de mi vista que yo ni conocía. Entonces, era como que, ay, ¿es en serio? Te analizan los colores, te analizan el ir y todo, todo, todo. Todo, todo. El campo, todo. O sea, la verdad es con estudios sumamente profesionales. Sí. Y, bueno, de esos, ya saliste candidato a una de las técnicas más pro. Sí, la es maia. La operación rápida, este. Sí, 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 la es maia. De hecho, tenía mucho miedo antes de llegar a la clínica porque me habían dicho que era una de las operaciones más delicadas. Y es mentira. Es la más rápida, la más eficiente. Y tiene los aparatos más increíbles. De verdad, me sentía como que iba a volar a la NASA porque me metieron en un lugar. No, la experiencia estuvo, estuvo increíble. Me la disfruté, de hecho. Y, de hecho, ¿cuánto tiempo estuviste en el quirófano? Bueno, literalmente, ¿como 10 minutos? Pues fue muy rápido. No recuerdo exactamente, como 10, 11, 12, no sé. Fue muy rápido. De hecho, como yo sufro de ansiedad, me dieron una pelotita y me dijeron, muévela. Cuando sufres de ansiedad, te dan ataques. Entonces, no, estuve tan relajado, estuve tan tranquilo porque te hablan las enfermeras, de verdad, el equipo muy profesional. La papacha, ¿no? Me sentí en casa. Es que sí, y eso es eso porque también las enfermeras cuando, o sea, ellas ya saben realmente su trabajo. Claro. Y ya vas tú nervioso, dices, es que no sé, lo que voy a una dimensión desconocida. Y ya cuando estás ahí, literal, ok, acuéstate, va, ok, 10 minutos. Y eso es muy importante, ¿sabes? La comunicación entre el personal y el paciente, porque si hacen química, hacen clip, puede salir un buen resultado que no te puedes mover. O sea, la persona no se puede mover y mientras están platicando, te lo dicen con amor, salí enamorado de todo el mundo ahí. De verdad que salí contento, feliz, viviendo. Ya con varias novias salió. Al mismo tiempo. Exacto, ¿qué? Oye, y para tu trabajo, o sea, ¿cómo? Bueno, ya ahorita, cuéntanos de qué proyecto ahorita estás, en qué película. Fíjate que acabo de terminar de grabar dos películas, que es Mirada Siniestra y Chat Familiar. En Mirada Siniestra soy el protagonista, va pronto para una plataforma aquí en México. ¡Eso! Es terror y suspenso. Y Chat Familiar es primera vez que hago cine de comedia, nunca había hecho comedia en ninguna parte del mundo. En Venezuela hice un sketch de comedia, pero fue muy cortito. Y aquí pues tengo un personaje increíble, esta película va para todos los cines. No soy el protagonista, pero tengo un personaje principal, está buenísimo, nunca había hecho esto. Bien modesto, ¿ven? No soy protagonista, pero estoy el todo a la misma. No, 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 está increíble. En esta película la comparto con Bárbara Torres, con Diego Klein, con una amiga hermosa, que es actriz venezolana, Vanessa, y ya de verdad que Vanessa Suárez hizo una serie de televisión en Venezuela muy conocida. Aquí como en México es RBD, allá fue Somos Tú y Yo. Y allá nos conocíamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir. Y aquí pues compartimos toda la peli y fue increíble. Espero que les guste y que la disfrute también. Pues claro que la vamos a ver, vamos a estar ahí apoyándote. Ay, gracias. Y bueno... Ya viene otra, viene otra, perdón. Ya, yo ya interrumpía nada. No, 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 a ver, tú dime, tú dime. Viene otra de terror que se llama Solos. Está increíble porque pues esta película trata... No voy a decir de qué trata, pero la vamos a grabar en Ciudad de México, en Yucatán. Ok, qué padre. Sí, comparto con Marie Claire Harp, que ella es conductora de banda Max, esa actriz también fue en Miss Venezuela. No, grandes compañeros, Arturo, Baca, estás... No, de verdad que el profesionalismo y el equipo que hay dentro... Yo estoy impresionado. Espero que les guste porque es una película completamente terror y suspenso. Oye, y ya grabando, o sea, en las escenas, ¿qué extrañas de... Antes que tenías que estar con los lentes y con toda esta parte, ¿qué extrañas de eso? Fíjate que no es... ¿No te quedó tic? No, me quedó el tic de que siempre me subía los lentes, siempre. Y pues ahora me subo, no sé qué me subo, pero lo hago. Y pues, pero estoy impresionado. O sea, todavía es como que se me abre una ventana en la cara porque hasta siento el aire diferente. O sea, es algo increíble. De verdad que la persona que esté padeciendo por este tipo de situaciones, no lo duden. No lo duden, no tengan el miedo, tomen la iniciativa porque es lo mejor, la mejor decisión. No, y aparte de que tenemos que ir al oftalmólogo una vez al año. O sea, sí o sí o no. Y yo no iba. Y tú no ibas, aparte. ¡Tache! Sí, muy mal. De hecho, una vez... O sea, yo no veía de por sí y una vez desperté y ya veía como un nuboso, veía pura nube. Y ya, y me asusté porque yo dije, bueno, ¿esto es cataratas o qué es? No, pero estás bien conveniente. Ya sé, pero pues, fue impresionante porque en ese momento me di cuenta que iba a quedar ciego. En ese momento dije, ya yo creo que no soy candidato. Y qué bonito que aquí en Unilacer tengan la... Primero los aparatos, la tecnología específica para decirte si eres candidato o no. Yo pensé, yo estaba ya de que no iba a ser candidato. Y aparte a la técnica más pro, o sea... Cierto, sí es cierto. Y aparte, ¿la recuperación de qué fue? ¿Dos, tres días? Fue muy rápido. Fíjate que yo salí mirando, yo salí viendo. Muchos me decían, no, que vas a salir mirando que si vas a sentir como que tienes tierrita en los ojos, que no sé qué. No, era una sensación rara porque la sensación que sentía era que estaba mirando y estaba impresionado. O sea, literal estaba impresionado. Obviamente sales con unos lentes que te ponen para que tengan los oídos cerraditos para que no te pegue la luz y así. Pero salía mirando y la curiosidad era como que abría los ojos y decía, wow, no puede ser lo nítido que podía ver. O sea, la recuperación fueron dos, tres días, no recuerdo muy bien. Pero fue muy rápida, de verdad que sí. Y aparte estuvo tu mami acompañándote. Sí, 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 ese día, ¿no? Aquí estábamos muy felices, mi mamá, asustada, pero emocionada porque pues me dijo, tienes años sin verme y ahora me vas a ver de nuevo. Ay, qué lindo. ¿Y cómo está tu mami? Está muy bien, está contenta, está feliz. Quería venir conmigo, pero pues no pudimos por el trabajo, estaba yo a distancia diferente. Muy contenta ya de, primero, de conocerlos también porque pues la voy a traer para que la chequen también. Nos sentimos en casa, nos sentimos en familia y pues qué más que Unilacer. Que no nos pongamos a inventar hasta buscando otro lugar porque Unilacer es el lugar perfecto. Sí, o sea, realmente ya con las referencias que tuviste, también Brenda, su recuperación súper rápida. Sí, 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 sí. Este, pero a mí me dijo, te voy a llevar un amigo, consiéntemelo, apapachamelo y justo es lo que hicieron mis amigos de Unilacer. Así es. Lo, el vino en días, o sea, que fue un día después de tu, de tu tratamiento, de tu consulta. Sí, sí, tal cual. Exacto, y ya al día siguiente fue muy rápido y no hay nada más, no hay nada más bonito y cómodo de que alguien que ya pasó por un procedimiento te recomienda porque no es lo mismo que te digan, opérate ya, que lo hacen bien, a que te diga alguien, ya me operé, ya lo viví, estoy viendo, o sea, te lo recomiendo. Y eso fue lo que hizo Brenda conmigo, me dijo, Edward, estoy viendo, o sea, yo estaba ciega, me dijo ella. Y dije, pues bueno, si ella estaba ciega, ¿qué me consta? Y pues, y ahora está mirando, ahora está viendo, pues, ¿por qué yo no? O sea, si ella lo hizo bien, ¿por qué yo no lo hice bien? No lo voy a hacer bien. Y lo hice increíble y ustedes lo hicieron muy bien. Oye, ¿y te dolió? Nada, nada, o sea, eso fue lo más impresionante porque es una parte del cuerpo muy sensible, que uno no sabe, cuando te cae una piedrita o te cae una basurita, tú te haces en el ojo y sabes que te puede como medio molestar. No, fue increíble, aparte aquí te recomiendan las gotas exactamente, que puedes usar, de hecho ustedes me las vendieron, aquí tienen todo, de verdad que tienen todo para que salgas viendo. Es que es eso, que vengan, o sea, primero que vengan, para saber si son candidatos o no son candidatos, porque no todas las técnicas son iguales, o sea, son técnicas diferentes, las condiciones de los ojos son distintos, o sea, aunque seamos hermanos, aunque seamos mamá, papá, todos cambian, entonces eso es lo bueno. Primero, primero checarse, analizarse, ver que todo está bien y no hacer la parte normal, ¿no? O sea, no veo, pues es algo normal, porque realmente no normalicemos esa parte, porque eso es muy malo. Entonces ya venir, saber si eres candidato, Edward fue candidato, y ya hoy por hoy, literal, ya está... Ya estoy al 100. Solito. Ya puedo manejar. Ya puede manejar, ya puede leer el prompter. Sí, era uno de mis miedos, sabes manejar, porque de hecho, normalizamos de que los lentes debemos usarlos, cosa que está bien, porque pues si de repente en tu capacidad, o te gustan los lentes porque son muy bonitos también, se puede usar, pero lo normalizamos de que ya, pues no estoy viendo, voy a usar lentes. No, existen estas vías que son positivas y te permiten usar después los lentes solamente como para que te veas guapo, guapa, pero no por necesidad. Entonces, exactamente. O para un personaje. Exacto, para un personaje. Entonces, yo recomiendo 100% de que tomen la iniciativa, si ustedes tienen el deseo en su corazón de quitarse los lentes, no tengan el miedo de que, ay, no voy a ser candidato, vengan que aquí te van a asesorar. Exacto. Ya él lo dijo él, él ya vivió toda la experiencia. Toda la experiencia. Toda, 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 toda. Estoy feliz. Estoy feliz, hermano. Exacto, y ahorita está, vean cómo está, ya el niño ya puede ir solito, hacer su vida, hacer todos los papeles que quiera hacer. México me lo agradece porque ya no voy a atropellar a nadie mientras maneje. Exacto, México y todo el mundo. Eso sí es cierto. Vale, pues muchísimas gracias, amigos. A ti. Muchísimas gracias por venir. Yo, tío. Y bueno, pues, ¿recomiendas OVNI Láser? 100% recomiendo OVNI Láser, así que a ustedes, chicos, vengan que aquí los esperamos. Nos vemos. Hasta la próxima. OVNI Láser, libérate de los lentes.